¡Ah! Ustedes no saben lo que es el poder de la amistad, ¿eh? ¡Pégale, Paco! Nadie vio el video, todos basuras. No sé, no te sorprendas. Yo sí lo vi, pero vi la estrategia de Fat Boss. Cuidado, no se pongan en la cola, el tipo no suelado, ¿verdad? Sí, yo también vi el de Fat Boss. Mira, alguien no la dejó. Y fue Paco, de hecho, porque no vio el video. No traigo yo, lo voy a echar detrás. Comenzamos bien. Claro que lo piensan, no tiraron BL. El BL es para marica. No avanza, no avanza. Es un verdadero warrior, no pa' eso, güey. Regresión, no pisa en el veneno. Del si lo preste, güey. ¿Qué pasa arriba de esta la porquería, güey? Pues es que hay porquería en los melees, muy bien, Castum. Esa fue la que pisé. Yo creo que se van a tener que ponerlo al otro lado, ¿no? No, 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 no... Es que no es un espacio vacío donde está la porquería. del lado de donde están los tanques todos los que están los tanques porque lo demás les va a llover al lado limpio, quítense de la antiferea y aléjense de los bichos esos que flotan y sobre el albis que es lo que ya tiene 12 años regresen a los bichos que seguir, por ejemplo Chuty, tú traes también, aléjate luego yo creo que el enduro ¿Puedes suponer que la porfiria te dejaban de gris? Neroico ¿Se avance? Me da un perro ahí ¿Por qué Paco sale tan bajo? ¿Está tanqueando? Sí, avance Igual, al otro lado, vámonos Oye, pues cuánta vida tiene este tipejo, güey Tiene un buen Igual nos estamos pegando Aléjense de los bichos Corre No lo mismo hasta que se muera Ya saben Creo que ahorita tira tres, ¿no? ¿En qué? Ahorita tira tres marcas, creo Devoratral, Overalex y Buendelindo Jálame 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 si ves que no me vayas a tu Pon que me lagué Sí, pero te jale Ya. Si es que se ven yo es capeteros por la vena. Ah, ya tiene. Cuidado. 12. Tienes para el otro lado. Se le molan mucho en poner el 2-10. Sal! A ver Alex vuelve. Perdón. Ya me laggy. Y yo me. Perdón, perdón, perdón. Pero el TG viene a ver. Ay, ¿qué está la guiando? Lo levanto, lo levanto Párenlo, Pagamon Hay un montón de gusanitos El de aquí, horrible El Discord me está la guiando mucho No, 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 no Es que, baby Mentira Eh, pues ya, tiene que matarlo, sepárense Sepárense todos hasta alrededor del centro y matenlo La guiando No, no Me ha Arabído No me hagan, yo no No me hagan nada No me hagan, yo no me hagan Me había desconocido Yo he sacado unos lives Mira acá estuvo aquí, sacó 1500, ya alcanza para comprar un... Este, ¿cómo se llama? El anillo, me gustaría. Anillo Beast de de Monjo.